En el marco de la reforma del artículo 187 del Código Penal de España, que pretende penalizar el proxenetismo, multar a los clientes de prostitución y castigar a los dueños de locales en los que se ejerza la prostitución, estamos conversando con Belén, que es secretaria de organización de la Organización de Trabajadores Sexuales Otras de España. Hola Belén, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, entendemos que este debate abre en realidad un debate mucho más amplio que hace tiempo, que viene ocurriendo sobre todo al interior del feminismo, de los feminismos, que es el de abolición o regulación de la prostitución. Esto las afecta directamente a ustedes, las trabajadoras sexuales, y nos parece sumamente interesante porque se esgrimen argumentos muy sólidos de ambos lados de la discusión. ¿Cómo les afecta en particular a ustedes la aprobación de esta ley que todavía se está debatiendo, o de la modificación de este artículo? Bueno, nos afecta de varias maneras, pero la más urgente y sería inmediata en cuanto a esta ley se aprobase, si es que llega a ocurrir, es que un montón de compañeras se quedarían directamente en la calle, porque en España a día de hoy, no hay una cifra concreta, pero bueno, de las compañeras que nosotras conocemos, que hemos visitado en sus espacios de trabajo, las mujeres que trabajan en clubs, no sé, podríamos hablar del 90% o algo así, viven en el lugar de trabajo, con lo cual tendríamos un montón de mujeres directamente en la calle, en situación de sinogarismo, eso para empezar, porque no hay ninguna otra alternativa, no se está hablando de ninguna alternativa para nuestras compañeras, eso para empezar, pero no solo esos alojamientos, sino las compañeras que trabajan en los clubs y no viven en ellos, si no tienen con qué pagar sus alquileres, también se pueden quedar en la calle después de estas medidas. Un paso más allá, se endurecen tanto en código penal y se cambian, has dicho 187, pero no solamente, 187 bis también, nuestros caseros y nuestras caseras podrían pasar a convertirse en proxenetas, porque se están locurando de nuestro dinero, entonces no solo afectaría a las compañeras que trabajan para terceros, en clubs, en agencias, en pisos, sino también a las compañeras independientes que trabajan en sus domicilios y que a lo mejor tienen alquiladas las viviendas, bueno, pues también es posible que se queden en la calle, con lo cual, primera medida que nos afectaría, un montón de mujeres en la calle, directamente, literalmente, además. Esto para empezar. Y luego, bueno, ya sabemos, como suele ocurrir, como ya se ha puesto en práctica en otros países, y yo creo que vosotros en Argentina también habéis vivido este proceso y esta realidad, cuando criminalizas, cuando decides legislar por la vía punitivista, en lugar de garantizar derechos, decides legislar con el código penal en la mano, pasamos a criminalizarnos, a estar criminalizado todo nuestro entorno, a pasar a la clandestinidad, y ahí sí es donde realmente va a haber un riesgo de, bueno, pues de aprovechamiento de terceros, de ponernos en peligro, de mayor vulnerabilidad, precariedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva, bueno, tener que, digamos, tener que irte a los márgenes, si ya estamos en los márgenes, como más todavía, ¿no? Bueno, creo que esto es evidente, ¿no? Entonces nos están poniendo en peligro, están poniendo en peligro nuestra salud, porque esto ya ha ocurrido en otros países, igual tienes que aceptar prácticas que de otra manera no aceptarías bajo ninguna condición. Entonces, bueno, también hemos visto que en otros países ha subido los porcentajes de enfermedades de transmisión sexual, VIH, etcétera, etcétera, etcétera. Belén, entendemos que esta medida o esta reforma del Código Penal la impulsan en principio el PSOE con cierto acompañamiento del PP, con argumentos quizás más moralistas, pero que tiene una división dentro de Unidas Podemos donde me parece interesante rescatar un poco el debate que viene desde ese sector, que es un sector progresista, porque incluso desde quienes acompañan la medida plantean que lo hacen pensando en las mejoras de las condiciones de vida de quienes ejercen la prostitución, muchas de las cuales hoy están en situación de trata, y entonces justamente penalizar el proxenetismo, o sea, aquellos que lucran con el trabajo de ustedes, y penalizar a la clientela, impulsaría de alguna manera una legislación que permita cuidarlas. ¿Esto cómo lo ven ustedes? ¿Esto es así o no es tan así? Aquí hay varias cosas. Por un lado, me parece muy interesante una cosa que tú misma has dicho, y yo creo que esto está como muy interiorizado, que se lucra del trabajo. Eso no es proxenetismo. Eso no es proxenetismo. Eso es ser un empresario o una empresaria. Bueno, puedes ser más o menos explotador laboral como muchísimos empresarios, al menos en nuestro país, pero eso no es proxenetismo. Proxenetismo es obligar mediante coacción, violencia, intimidación, etcétera. Eso está ya tipificado en el Código Penal. Eso es un delito que, por supuesto, hay que perseguir y que es horrible. Pero son cosas muy diferentes. Eso para empezar. Seguimos. Claro, a nosotros nos parece absolutamente moralista. Bueno, eso por un lado, es legislar en base a tus creencias morales, lo que debería el resto de mujeres hacer o dejar de hacer con su cuerpo, que está muy bien, tú puedes tener la idea que tú quieras, pero cuando pretendes imponer a base de leyes esto, pues ya empezamos a tener un problema. Pero sobre todo, en España no hay datos que sostengan las cifras de trata de las que una y otra vez se hace eco tanto en los gobiernos como en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por supuesto, es que también estamos hartas, como que parezca que tenemos que siempre decir, por supuesto, estábamos en contra de la trata, de la explotación. Evidentemente, evidentemente. Es horrible, es execrable y todas las medidas que se puedan tomar para prevenir y para terminar con la trata, por supuesto, seremos las primeras que estaremos apoyando esto y si podemos colaborar, también. Pero es que no hay tales cifras. No son reales. Nosotros trabajamos en la calle con nuestras compañeras, trabajamos en los clubes con nuestras compañeras y no vemos por ninguna parte estos datos. Luego, cuando termina el año, los porcentajes en el Estado español de procesamientos judiciales por trata son ínfimos, ínfimos, en comparación con el número de mujeres que dicen que están en situación de trata. Entonces, o bien la policía no está haciendo muy bien su trabajo, cosa que yo dudo bastante o algo está sucediendo. No es normal que tú me digas que hay estos porcentajes, pero que al final del año los números de procesos legales y judiciales que tú llevas a término por trata sean ínfimos, ridículos. Algo está pasando aquí. Entonces, o bien estas cifras no son ciertas o alguien no está haciendo bien su trabajo, cosa que yo pongo en duda. Una de las discusiones que sucede, por ejemplo, acá en Argentina desde justamente desde el sindicato de trabajadoras sexuales, AMAR es el sindicato en Argentina, es justamente que lo que necesita la legislación actual es considerar a la prostitución como un trabajo y proveerla de todos los beneficios que tienen las trabajadoras formales en cualquier otro ámbito. ¿Qué es lo que están necesitando las trabajadoras sexuales en España si no es esta reforma del Código Penal para protegerlas? Exactamente eso. Lo que necesitamos en España sí es una legislación, evidentemente, pero una legislación que se acerque más a la de Nueva Zelanda, a la de Bélgica, que ahora en Europa ha sido la primera legislación de descriminalización o como en Victoria, en el Estado de Australia, como se está intentando en Nueva York. Esto es lo que necesitamos, porque se compara siempre como legislación abolicionista frente a regulacionista, pero porque se lleva esta palabra a Alemania, Suiza, Holanda. Al final, cuando se legisla, se regula. O sea, quiero decir, eso es inevitable, es un poco engañosa la palabra. Pero nos trae, evidentemente, uno, queremos ser reconocidas como trabajadoras y trabajadores, tener el estatus de trabajadora con todo lo que implica eso, porque a partir de ahí podemos generar una legislación que cubra las necesidades que tiene nuestro colectivo, nuestro sector, que no solo es prostituciones, muchas más cosas, son strippers, webcomers, es porno, es masajistas, son muchas más cosas, pero bueno, parece como que lo que todo el mundo tiene en la cabeza es prostitución. Bueno, pues eso también tendría que regularlo. A partir de ahí, pues evidentemente, que podamos cotizar en la seguridad social, que se puedan tener bajas, que se pueda tener jubilación, todo lo que genera el hecho de ser considerada una trabajadora en tu país. Eso, y por supuesto, para nuestras compañeras migrantes, porque eso sería, o sea, poder acceder a un contrato de trabajo para nuestras compas, que hay, bueno, pues muchas veces llegan en situación irregular, pues eso sería maravilloso. No tener que estar pagando 200 euros a otra persona para que te empadrone o pagando no sé cuántos cientos de euros para una oferta de trabajo, digamos, no del todo real, bueno, pues si realmente quisiéramos hacer las cosas bien, si realmente quisiéramos proteger a las mujeres, que ese es el discurso que se lanza, tendríamos que hacer muchas otras cosas primero y sobre todo preguntarnos, porque nadie se ha sentado con los colectivos de trabajadoras sexuales del Estado español para preguntarnos qué necesitamos, ya lo que queremos, qué necesitamos para estar en mejores condiciones, para estar seguras, para estar, bueno, pues para tener toda esa dignidad que se supone que no tenemos por ejercer prostitución. Pensaba desde el discurso, me pongo un poco en abogada del diablo, pero desde el discurso abolicionista, no ya los discursos moralistas que no nos interesan, sino aquellos legalistas y incluso progresistas sostienen que no puede ser considerado un trabajo porque no es un trabajo elegido. Nadie que tenga opciones, nadie que pueda elegir, elige la prostitución como medio de vida. ¿Eso qué tan así es, Belén? Bueno, esto es como todo, vamos, podría ser real, quiero decir, en la medida en la que vivimos en sociedades ultracapitalistas, la mayoría de ellas neoliberales en las que hay un montón de oficios, un montón de trabajos que, hombre, yo creo que si hubiésemos preguntado de niñas y de niños si tú quieres ser, no sé, limpiadora de hotel, pues igual no era lo que más te hacía ilusión o si querías ser cajera de supermercado, pues igual no era lo que más ilusión te hacía. Pero yo creo que lo importante de esto es que no se nos considera mujeres adultas con capacidad de tomar decisiones por nosotras mismas. Estamos en el mundo, estamos en el mundo que nos ha tocado vivir en las sociedades en las que nos ha tocado vivir y elegimos en cada momento de nuestras vidas lo que pensamos que es más adecuado para nosotras. Si eso que pensamos que es más adecuado para nosotras es ejercer trabajo sexual, lo estás haciendo desde una plena conciencia y de una libre elección porque eres una mujer adulta, repito, que yo creo que esto también es muy importante porque nos quita como la capacidad de agencia, es como que nos invalida, ¿no? Nuestro consentimiento y nuestra decisión. Como no, señoras y señores, o sea, sabemos lo que hacemos y elegimos en la medida de lo que pensamos que es mejor en cada momento de nuestras vidas. A lo mejor durante una época te dedicas a esto y luego no o al revés o durante una época hiciste otras cosas y luego sí porque vas tomando decisiones a lo largo de tu vida como cualquier ser humano, que es que esto es lo gracioso, como cualquier ser humano. Porque por desgracia vivimos en un mundo en el que tú no cumples, no sé, 18 años y eres aquello que justo deseaste con 7. No es así. No es así. Y puede ser también vocacional porque también existe, pero lo que sí está claro es que lo que no se nos puede quitar o no se puede intentar es tutelarnos y decir que nuestras decisiones y elecciones no son válidas porque no concuerdan con lo que tú consideras válido. Bueno, pues lo siento. Lo siento decepcionarte, pero no es así. Hay quienes están esgrimiendo que una de las cosas que debería tocarse en realidad no es el Código Penal sino la ley de extranjería que obliga a muchas mujeres inmigrantes a tomar trabajos como el de la prostitución justamente porque en el mercado formal no pueden obtener ningún trabajo por encontrarse de forma ilegal en España. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Claro, totalmente. Es una de nuestras principales reivindicaciones. El trabajo sexual está atravesado por un montón de opresiones por así decirlo y efectivamente la de extranjería es una de ellas. Y entonces nosotras por supuesto estamos de acuerdo con que se tomen determinadas medidas que pensamos que tienen que ir en paralelo. Es decir por supuesto hay que hacer planes reales dotados de infraestructura y de dinero para aquellas compañeras que quieran dejar el ejercicio de la prostitución pues evidentemente hay que hacerlo y hay que hacerlo con garantías y no desde la victimización ni desde la infantilización. Por supuesto acompañaremos siempre esto. Hay que derogar la ley de extranjería o cuanto menos tocarla mucho y muy a fondo efectivamente para que muchas mujeres migrantes no sea esta la única opción vital que tengan eso o limpiar las casas que el resto no queremos limpiar. Pues también efectivamente porque al final nos encontramos que la mayoría por ejemplo nosotras desde Madrid colaboramos con el CIE de aquí de Madrid que es el centro de internamiento para extranjeros hay un módulo para mujeres y desde el sindicato colaboramos con entidades que hacen acompañamiento dentro del CIE bueno pues diría que el 97% de las mujeres que han ingresado en los dos últimos años en el CIE son o trabajadoras sexuales o trabajadoras del hogar y los cuidados. Creo que esto ya nos dice bastante de lo que sucede con las mujeres migrantes. Entonces por supuesto hay que tocar la ley de extranjería y por supuesto hay que hacer estos acompañamientos pero si tú solo haces eso y al final del día a mí me sigues dejando sin derechos pues no hemos hecho nada. Que esto es a lo que yo voy porque muchas veces nos dicen no pero vamos a hacer no sé qué ley y vamos a modificar la ley de trata y vamos a hacer una ley de reinserción que ya solo la palabra es para echarse a temblar y yo perfecto todo eso es estupendo pero si yo al final del día como trabajadora sexual sigo sin tener derechos porque no quiero reconocerme como trabajadora estamos en las mismas estamos bueno como se dice aquí estamos haciendo un pan con unas tortas y seguiremos en la clandestinidad. Belén muchísimas gracias por estar con nosotros la mejor de las suertes en este debate y esperemos que esta ley o esta reforma a la ley llegue al mejor de los puertos. Muchísimas gracias un gusto chao chao Gracias.